El Micrófono El Micrófono Si yo soy un recorrido bien descarado Es que en la música estoy bien adelantado Mira para el lado, mira para el otro Y ahora quien tiene más flow que te loco Dale mami que ganas de algo hoy Esto se llama El Micrófono Si tú quieres nos vamos hoy a probar en mi casa El Micrófono Dale mami que ganas de algo hoy Esto se llama El Micrófono Si tú quieres nos vamos hoy a probar en mi casa El Micrófono Esto es un concurso de chiquita Pa' todas las mami lindas Que les gusta mucho El Micrófono Esto es pa' que ella se me encienda Se quite todas las prendas Y bailen hasta abajo El Micrófono Sígueme bailando con tu cuerpo Hasta abajo Pa' que vea que en la pista se me sube Yo he pescado Sé que tú conmigo te me tiraron matado Porque traigo música que a tu cuerpo le ha cortado Suelta a tu novio y bailemos afectado Pa' que vea que bailando yo soy un descarado No te hagas mala fina que yo sé que te fascina Que el camarón a ti te encanta lo loquiao Dale mami que ganas de algo hoy Eso se llama El Micrófono Si tú quieres nos vamos hoy a probar en mi casa El Micrófono Dale mami que ganas de algo hoy Eso se llama El Micrófono Si tú quieres nos vamos hoy a probar en mi casa El Micrófono Esto es un concurso de chiquita Pa' todas las mami lindas Que le gusta mucho el Micrófono Esto es pa' que ella se me encienda Se quite to' la prenda Y baile a tabajo el Micrófono Esto es un concurso de chiquita Pa' todas las mami lindas Que le gusta mucho el Micrófono Esto es pa' que ella se me encienda Se quite to' la prenda Y baile a tabajo el Micrófono Microphone mami, Microphone mami, baila hasta abajo pa' que vea como es IGHT audio Gracias.